Música Sonido por favor a la curul de la diputada Malú Michel Gracias diputada Me permito informarle señora presidenta y al pleno de esta Cámara de Diputados que hemos sido informadas, informados a través del diputado Israel Moreno quien me ha solicitado, lo comunique a todas y a todos ustedes que quien coordinaba a las edecanes de esta Cámara de Diputados la señora Libertad Bautista que durante 15 años ha prestado sus servicios en esta Cámara falleció el jueves 18 de abril, el jueves pasado por lo que me parece que sería muy correcto que estuviéramos, que rindiéramos un minuto de silencio a la señora Libertad Bautista quien a los 35 años falleció y además darle nuestro más sentido pésame a las compañeras edecanes quienes fueron coordinadas por ella Si es tan amable, señora diputada le solicito por favor ese minuto de silencio Bueno, se obsequia diputada el minuto de silencio se le solicita a todos los presentes ponernos de pie Gracias, señora Libertad Bautista Gracias, señora Libertad Bautista Gracias, continuamos Gracias, señora Libertad Bautista Gracias, señora Libertad Bautista Gracias, señora Libertad Bautista Gracias, señora Libertad Bautista